Este mural me fue propuesto por la Secretaría de Cultura a través del doctor Zamur que va a hacer sobre el bicentenario celebrando los acontecimientos del bicentenario a través de la historia de El Salvador la composición que tiene yo la concebí como dichos históricos y también como un político o un altar de iglesia Imágenes precolombinas, la simbología precolombina del nacimiento del jaguar con Chipetotec en la parte en la esquina la mujer flor el asesinato del venado a través del jaguar como una forma simbólica de vida y muerte en esta parte de acá es la conquista a través de la iglesia y el español y el genocidio en esta esquina de acá que yo le llamo la violación y mestizaje y si se dan cuenta termina en la parte de allá que es la esclavitud y que se junta también con la parte de la simbólica del nacimiento del jaguar pasan años y el primer levantamiento indígena el levantamiento indígena de Anastasio Aquino y cien años después el levantamiento de Izalco el 32 aquí reivindicando la historia ya no viendo a Anastasio Aquino como el bandolero que lo que hicieron que le enseñaron en la historia de El Salvador lo mismo con Feliciano Ama que siempre lo consideraron como un gran asesino y realmente fue una víctima del genocidio que fue un dirigente campesino indígena y que fue ahorcada en la parte central donde la puse la parte central porque si se refiere realmente al primer grito de independencia pero salto aquí que también este es Modesto Ramírez que también fue un dirigente indígena que fue fusilado en el 32 y que es muy poco conocido en este caso Prudencia Ayala como la mujer pues de avanzada en la historia intelectual que fue candidata a la presidencia y fue considerada loca en este que también es el 32 es Martín Luna y Zapata primer plano siendo fusilados en este que es la parte sangrienta realmente lo que es el moral es totalmente el genocidio del 32 Montchimiliano de Rández Martínez lo dejo acá porque las reivindicaciones vienen casi después en las marchas de los finales de los 70 y comienzos de los 80 y el comienzo de la guerra civil pongo a aquellos personajes como parte del FMLN de la guerrilla del FMLN lo que sigue es la tortura tortura política tortura de los líderes políticos de la población en este que está aquí que a mí me interesa mucho pongo el volcán de San Salvador donde cruzita como simbolizando realmente todo el genocidio que hubo en esa época los asesinatos masivos pongo también en este lado pongo a a Roque Dalton y a Jaime Suárez Quemay Roque Dalton lo pongo porque fue asesinado por sus mismos compañeros de izquierda el guerrilla pongo a Jaime porque usted es un gran amigo mío pero también porque fue asesinado por los problemas de la muerte y las víctimas anónimas del conflicto en este caso es obvio de la Monseñor Romero Monseñor Tio San el Papa el Mayor la muerte los militares el Rico con la avaricia y el pueblo gritando pues de los niños traiendo sus flores en este caso que está aquí es la emigración de la guerra y la pongo como el salvador del mundo el salvador y los niños despidiéndose del papá cuando ella no lleva ni maletas sino que lleva cajas y en el fondo que se pierde en las nubes la estatua de libertad y en este caso salto aquí al final de la guerra el asesinato de los jesuitas los veintiños los veintiños de gobierno y termino en esta parte de acá que yo le llamo el Gran Bailongo donde es la reconciliación del venado y el jaguar donde sale el nuevo sol sale a través del chincho de tepec el finjotepec y el finjotepec Gracias por ver el video.